¿Listos para entrar en la historia del Tourmalet? Esta vez lo hacemos juntos. Hola a todos, estamos aquí de la mano de Nervit para darnos consejos de cómo afrontar una subida. Una subida importante, estamos en el Tourmalet, que tiene dos partes, la de Monji y el Luz al Sober, estamos en el Luz al Sober y nos acompaña David Casani, un ex profesional amigo y en estos momentos seleccionador italiano y ganador de muchas etapas clásicas. Miguel no necesita presentaciones, de nombre Fendurain, ha vinto el Tour de France, el Giro de Italia, campeonatos del mundo a cronometro y también una Olimpiade. Es realmente un fenómeno y por la primera vez en mi vida puedo hacer el Tourmalet con Miguel. Porque he hecho nueve Tourmalet y yo siempre estaba ahí. Siempre, siempre no. Y vamos a hablar un poco de cómo afrontarlo, cómo prepararse, cómo alimentarse y cómo preparar también la bicicleta, desarrollos y todo lo que hace falta para subir un coloso como este, el Tourmalet. Es un mítico, hoy en día no es de los más duros, pero sí que tiene nombre y mucha gente de todos los países vienen a intentar subirlo. Es lunga, 19 kilómetros. Lunga y al final dura. ¿Cómo nos vestimos? Al inicio puedes llevar una ropa de abrigo, pero luego a mitad recorrido tienes que sacarla fuera porque al final es duro y si transpiras mucho al final puedes tener problemas de musculares y todo, entonces tienes que calcular bien el día porque claro, luego hay que hacer también la bajada y tienes que ser autosuficiente como para que nadie te tenga que asistir. ¿Quién hay manicomas impermeables para tener con tu en las casas? Sí, si el día es bueno no tanto, pero si el día es un poco nublado, aquí siempre en alta montaña aquí cambia mucho el tiempo, puede estar bueno como ahora y rápido te cambia y hay que ir ya siempre preparado. ¿Pueden hacer todos el Tourmalet? Todos yo creo que no, hay que estar un poco entrenado. Un poco, eh? Sí, un poco. Los profesionales suben sobre una hora de recorrido pero uno que no está muy entrenado hora y media no le quita y tiene que ser bastante regular porque si no el final que es duro los últimos dos kilómetros te puede tener problemas. Los primeros tres kilómetros, Miguel, son los más fáciles. Hoy hay un kilómetro al 9%, el cuarto. Ahí la salida es más difícil, ¿verdad? Sí. Ahora, después de haber calentado un poco y coge el ritmo de subida cada uno a su ritmo, llega al pueblo de Bárez y es donde acaba aquí la primera parte de la subida. Aquí tienes que llevar todo. Agua, bebida esotonica, geles y acero autosuficiente. Ok, tengo todo. Miguel, ma che rapporti servono per fare questa salida? Cuando éramos profesional llevábamos otro diferente. Pero ahora con un compact con un 39… ¿Cómo es un 39? 34. Ah, ecco. 34.50, 39 cuando corriamos. Esatto. Un 34.50 y atrás un 11.28. 28. Sí. No tiene unas subidas irregulares. Másimo 10%, ¿eh? Sí. Después de 9,5 kilómetros, hay 500 metros fáciles, casi planeados. Y luego comienza. ¿Cuál es la cadencia giusta? Ahora está de moda andar… Agile. Agil, siempre agil, siempre con mucha cadencia. Pero para esto tienes que estar muy entrenado. Debes haber entrenado mucho esta forma de pedalear. Tienes que ir a una zona cómoda. Pero debemos estar sopra a 60, ¿eh? Sí. No duro, no… Porque se estanca el músculo, ¿eh? Debes moverlo bien, pero no como está de moda ahora en la televisión. ¿Cosí va bien? Está perfecto. Ok. ¿Y tú? Estás siempre sedido. Yo cuando cogía aquí y me alzaba, me ponía de pie, era el límite. Ah, ese era el tuyo límite, ¿eh? Era el límite, ya. Sí, David, llevamos ya mitad de recorrido, esta zona un poco más suave. Aquí en montaña es importante beber a menudo pequeños tragos y aprovechamos para beber. ¿Es vantajoso tener el cardiofrequenzímetro? Si va bien, sí. ¿Eh? Si tienes que hacer una prueba de esfuerzo para saber tus límites. La cosa migliore es no superar el 90% de la frecuencia cardíaca máxima, estaré sotto. Si no vas en carrera, sí. Exacto. Pensa que yo y tú, nosotros hemos ganado cinco turnos juntos. Él cinco y yo nadie. ¿Es verdad? Sí, pero tú ganabas etapas, ganabas clásicas. Y yo cero. Eh, chao. Yo ganaba el aconometro, que era donde yo metía tiempo a los escaladores y luego siempre con el equipo descontrolado, la distancia, sí. Era mi forma de correr, ¿no? Eh, sí. Es fácil con estas piernas. ¿Cuánto falta, Miguel? Estamos ya en la parte central de la subida. Y veo que estás subiendo con ganas, ¿eh? Estás subiendo con ganas, ¿eh? Eh, comienzo a sudar, comienzo a sentir un poco la fatica, ¿eh? Pues te aconsejo que bebas un poco antes de afrontar porque esta es la parte más fácil de lo que queda. También si sientes un poco de fatiga, de cansancio, es lo que te queda. Y si llevas comida, te aconsejo que un gel energético de Nevisport lo tomes antes de afrontar la parte final. Ok, capitano. Miguel, ¿tú no has andado en crisis en salir al Tour de France? No, por suerte no. He pasado momentos de dificultad, pero en crisis de alimentación y eso no he tenido. La verdad que en el equipo guardábamos mucha atención a la hidratación, a la alimentación, tanto antes, durante y después de la carrera. ¿Tú has ya elaborado con Enervit? Sí, en los años de mi carrera deportiva trabajaba con ellos. Como te he dicho, era un poco una novedad. El tema de la alimentación, de los hidratos, de productos para poder llevar en el maillot. Pero vale que hemos sacado buen rendimiento. Miguel, ¿cómo debo hacer para mejorar en salida? ¿Cuál es el entrenamiento justo? Para mejorar, si tienes una condición buena de entrenamiento, para mejorar en montaña tienes que tener una forma clásica de entrenar. Es 30 segundos al máximo y 30 de recuperación. Y esta es una forma, ya tienes una base mínima para coger un punto alto de competición. ¿Cuánto volte? Con 10 veces, si haces 30 segundos y 30, 10 veces tienes un buen entrenamiento. Ahora nos quedan dos kilómetros. Aquí se ve toda la subida y ya se ha hecho larga, larga. Y estos dos últimos kilómetros son los más duros, ya es un 10% continuo. Un ciento. También la altitud, el aire que falta. Y si vas bien puedes meter un piñón. Yo me estoy 26. Buen ritmo. Pero aquí ha sido donde ha habido grandes ataques o grandes desfallecimientos también en el Tour de Francia. Esta es la parte más decisiva. Más decisiva. Último kilómetro. Pendenza media. 10%. Es el kilómetro más duro. Yo no parlo más. Pedalo. Está concentrado. Debo llegar aquí. Ahí es el final. El que puede va y el que no. Fuera. Como te he dicho antes, cuando me levanto voy al límite. O sea que voy a levantarme un poco. ¡Vale, Miguel! ¿Es el último tornante? Sí. El último se gira a la izquierda y ya se ve el final. Ha sido un placer subir y una buena subida. Por la primera vez llegué al Tourmalet con Miguel Induray. ¿Cuántos te han puesto? Ah, una hora y media o menos. Menos, 25. Sí. Un buen ritmo. Sí. Si quieres puedes seguir al otro puerto, otra subida, otros kilómetros, pero si te quedas aquí lo mejor es recuperar para el próximo día. Y con una barrita proteica yo creo que es lo mejor. Dentro de los 20 minutos de esfuerzo y listos para el próximo día. ¿Estás listo para una otra empresa? ¿Estás listo? Escúchame. ¿Habíamos hecho toda la salida? ¿Habíamos hecho un poco de descesa? ¿Habíamos hecho un poco de descesa? ¿Habíamos hecho como lo hiciste en el 91 cuando estabas en la fuga? ¡Vale! Yo lo hago como los chiappucos y te vengo detrás. ¡Vamos! 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 ¡Vamos!